El Barça está arruinado, el Barça está en quiebra, el Barça no tiene donde caerse muerto, el Barça no puede fichar, ¿perdona? Se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido Barça, nuestro gran presi Jean Laporta no solamente ha podido fichar a los mejores cracks del mercado, sino también puede inscribirlos a todos, es decir, todos los nuevos fichajes va a poder inscribirlos en la liga sin ningún problema. Es más, el Barça no solamente va a poder inscribir a todos los cracks que ha fichado, sino le sobraría para inscribir a otro crack como por ejemplo Bernardo Silva. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas esta temporada y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.